de la mañana. Con solo cuatro radioescuchas. Este programa se transmite desde Burbank, California. Para cincuenta y dos mercados de la radio. Y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Chato al aire. Buenos días, familia. Al puro millonzón, señor. Feliz lunes, día de azueto en Estados Unidos. Nos pela, hoy no trabajaron. ¿Cómo no? El frío está yendo. Y a mí me tocó tráfico en el frío. Sí, o sea, no trabajan los, 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 no van a la escuela los chequillos. Pero la mayoría de la gente no trabaja. Pero la raza sí trabaja. Con excepción cuando trabajan en el gobierno, ¿no? Me imagino. Por ejemplo, papá si no trabajó ahora. Ay, señor. Lleva como 30 años sin trabajar, señor. Papá si mi hijo no trabajó ahora. ¿Por qué hoy le dieron el día? Ni mañana, ni el pasado, ni la próxima semana. Pero San Juana trabaja ahora. ¿A poco sí le tocó? Sí va a trabajar. Quironía de la vida. Mejor la San Juana trabaja que su hijo, señor. Pues es que ella tiene chiquillo y carnaño. No. Ella quería chiquillo. Ay, señor, no puedo creerlo. Oye, ¿cómo se siente? Cuéntanos sobre su fin de semana. ¿Qué hizo? Aparte de ver pura película. Fui a, fui a, el sábado fui a una quermés de la gente ahí del rancho. Me la pasé muy bonito. Ajá. Dentro de lo triste que era porque era para una, para, para, pues para apoyo a la familia de un amigo muy querido que falleció. Ajá. Ajá. De allí del rancho. El sábado. Y ayer fue un velorio. Andado en puro velorio. Ay, señor, ¿oneta? Sí, 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 sí. Ayer fue un velorio. Llegué a tarde a la casa, como las ocho de la noche. Ah. Un velorio. Me metí unas palabras allí, pues, para difunto. ¿Usted? Sí, pues, me metí unas. Es que no querían hablar. Dije, pues, deja hablar yo, pues, pues, home, pa' que se anime la gente. Y ya me metí. Y ya me metí unas palabras allí. Pa' que se anime, pues, ni que fuera, es un velorio. No, porque yo creo que todo, es que lo que pasa es que aquí los velorios, ya ves cómo son, ¿verdad? El velorio gabacho es como que se trata de como no se puede nacer en casa. Vamos a una cosa, que está viendo mucha gente de León, que allá nos vemos en unos días más. Yes. Este, los velorios en Estados Unidos no se pueden nacer en casa. Se pueden nacer en funeraria. Ya. ¿Verdad? Entonces estás allí, tú rentas el lugar por un tiempo, y allí vas, y invitas a la gente que quiere ir y que pueda acompañarlos. Entonces, llega un momento donde, pues, la familia empieza, se avienta ahí un pequeño discurso allí de recordar al, de agradecimiento y de recordar al difunto, pues. O sea, y empiezan a recordar. Entonces, durante esas pláticas, que pueden ser muy llegadoras, también pueden ser muy cómicas, pues, porque empiezan a recordar de cierta forma. Las cosas y, pues, nadie se animaba. Dije, deja yo decirles, pues, que hay que recordarlo y que todo el mundo venga y participe aquí, a los que quieran, a decir unas palabras de cómo lo recuerdan y así. Y eso, eso pasó, pues. Ay, don Cheto. Y hay andúbito. ¿Cómo qué dijo más o menos? Pues, dije, quién saqué, dije, dije que la, dije que, 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 que allá en, en este, en, ¿cómo se llama? En, en Escocia, en Escocia, este, apaguen la televisión, a estos vale, por favor, que tanto convien bobos irá. Venga, pongan atención acá para que aprendan. En Escocia, cuando una persona muere, ellos, los escoceses tienen un poema, un, un, como un tipo poema. ¿Ya es tradición? Que es una tradición, o sea, las palabras que se dicen, y son muy, muy bonitas porque, este, tienen que ver con, con, con tus, tú como persona que te quedas aquí a sufrir la pérdida de la persona que se va. Independientemente de tu creencia religiosa, pues, ¿verdad? Ajá. Y las palabras, y lo que dicen en Escocia, cuando una persona fallece, es esto. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes estar lleno de amor porque lo compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y darle espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Está bonito, ¿verdad? Oh, that's so cute. Se ripó. No, pues machín, yo siempre me rizo, chinampa. No, ahí sí se ripó. No, no, no. Y pues ella, y pues sí, pues, ¿verdad? Y ahí estábamos, como que era. Qué bonito, señor. Este, y ahí, y esto sí fue mi, mi fin de semana. Yo tan miedoso que soy de la muerte. Así me, me, me sorprende. ¿No le debía el difuntito? No, creo que yo sí, pero no. ¿Usted sí? Creo que yo voy a jalarme las patas. Bajan las patas. Por este bongo, para que se suelten los muertitos. Ay, juf. Ay. Así. Y cuando vean las uñas, que acaban así. Mejor es que muera. Se va a salir así, papando. Y va a decir, Carmela, vi un fantasma tapándose así, lo cara. Ay, no puede. Ay, jude. Señor. Ok, ya. Vamos con algo. TMI, too much information. Vamos a ir con una canción. Hoy la chica Ferrari no vio, está en la semana de la moda de París, este, le tocó ir allá, a chambear allá con, con King Jones de la marca. Andaba con la Cardi. De la marca Dior, entonces, ahora no va a venir. ¿No vio la foto que subió ahí cerca de la Cardi, vi? No, pero nos estaba a ayudar hoy el buen Chapis García. Chiquito. Este, nos va a ayudar aquí, nos va a estar ayudando en los controles, lo cual quiere decir que va a haber un cochinero. Va a haber errores. Va a haber errores, pero ya por eso tenemos el bar instalado en la cápita, para ir error por error, enseñarle el video y que no aleguí. Regresamos con una chica más. Número de cabines es el 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. Regresamos con una chico-tota más. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo, que se pone guantes para cambiar una ganda. ¡Brave! Presentamos una chica más. En Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! Una chico-tota más para empezar semana. ¿A qué estamos ahora tú? A 20 días. ¿La pediste, señor? Oiga, en 10 días nos vamos para León, Guanajuato. ¡Ay, emzosa! Una semana. Yo ya empecé a empacar. ¡Ay, cómo se empecé a empacar! Yo ya. El día 31 de, ¿qué es viernes? La verdad, jashale, neta. De este viernes que viene en 8. Nos vemos ahí en la plaza principal, en frente de presencia. ¡Iren! ¡Ey! ¡Ey, neta, amigos de León! ¡Vaya! Porque me voy a sentir bien triste y yo bien bocabajeado. Vaya, porque siente presión, Don Cheto. No siento presión, porque yo digo, ok, vamos pues, y vamos y luego hay gastos de por medio, y luego anda uno yendo para allá, y llegar y tres grillos allí cantando, una rana ahí, ahí en la fuente, y tres grillos alrededor. ¿Qué ondas, pues, allí? El chino piensa que nos va a ir a ver a ver a ver a ver a la gente. ¡Está bien emocionado! Él cree que va a llegar así como Moisés partiendo, partiendo el mar de gente. Dígame, ¿me sigues de eso? ¡Pobre iluso! ¡Pobre iluso! ¡Ay, chiquita! Con unos veinte y ya la hacemos, para que se vea allí el refuego. Hay unos cuarenta, Don Cheto. Bueno, regresamos a una chica madre. Vamos, regresamos a una chicotota. Y le mandó esta Jota Núñez. Dice... Mandó esta Jota. El que entendió, entendió. Dice, dos vatos están viendo el fútbol americano, dice el vato. ¿Ya viste el coreback de Kansas City? Está bien guapito. Y dice otro vato, ¡no! ¿No has visto al coreback de San Francisco? Está mucho más guapo. ¡Ay, no! Espéreme, no, señor. Estas comadres, ¿qué vale? Osvaldo y Felipe, no, no puede ser. Osvaldo y Felipe, son novios, son novios. Se quieren, se quieren. Mirá, qué guapo está el del coreback. Ay, es que de los Niners, sí, la neta. ¿Cómo se llamaba uno? Ese que era muy guapillo, Tim Tebow, que tenía mucho pegue. Tim Tebow. El de los... Al de los, este, Patriots. Tim Tebow. Que no fue, ese jugó con el Aaron Hernandez, ¿no? Ajá. Tim Tebow, ese era el que era guapillo, ¿verdad? Según Peña. No, pero el que ahorita traemos los Niners, señor. ¿Cómo se llama? Chiquito, con permisa. Me les casa. Es como italianillo. Ya veo un Mickey, me gusta la italiana. Ese no iba a ser jugador de fútbol américa. Y luego. Es el, este, Jimmy Polo. Jimmy Garoppolo. ¿Cómo Garoppolo? Garoppolo. Pero, 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 entonces, no es italiano, hija. Ese apellido es, es este, griego. Garoppolo. Ah, sí, es cierto. Es griego. Ay, sea griego, italiano, mexicano, lo que seas, chiquito, bebé. ¡Oh! Ey, ahí le vamos a pasar, mientras levanta su... Ahí le va a escuche. Mira, ya pú levanta la computadora. Ya. Ojalá, tipe. Ve a esta cosita, señor. No se vaya, Santiago. Ey, bato que va a una fiesta. Y le dice a su camarada, ojalá tengan cerveza de la que a mí me gusta. Una princesa más. Ojalá tengan cerveza de la que a mí me gusta, porque ahí toman pura balay y yo... Yo no, así. ¡Una, chico! ¡Qué vergüenza, oiga! ¿Qué está pasando con los hombres? Ahora, en la cerveza se ve qué tipo de bato eres, eh. Dime qué tomas y te diré quién eres. ¿Bat light? Va light. Mucha raza no le gusta... El macho alfa no toma todo lo que termine en light, para empezar. Nada. El verdadero macho alfa no toma nada que termine en light. Ok. Light. ¿Esta es la regla? Pero no soy macho alfa. Yo ya estoy más allá del bien y el mal. ¡Ah! Ya estoy más allá del bien del mal. Allá. Yo estoy allá más allá del mal. Llega a dos. Estoy en un lugar etéreo yo. No estoy ni allá ni acá. Estoy en el Etic. En el Etic. ¿Verdad? Ok. Entonces, este... Así quedamos. Vamos con las líneas telefónicas porque si no, ¿pa' qué vino Mayra? ¿Verdad? Vamos con Oscar de Santana. ¡Oscar! ¡Ven ti, no te asustes! Buenos días, viejillo bofón. ¿Tos qué viejón? Viejillo bofón, se le quiere. Yo también te quiero bien harto. ¡Ay, qué bonito! Quino, te sigue negando Texcoco. Mamacita chiquitita. Mira, dos en la pura frente. ¡Oh! ¡Pau! ¡Pau! Ay, nomás, para que no tenga chance ni de maquillarse y tenga bofón. No, no, no. Y gemelos doblis. ¡Iuuh! ¡Se armó! ¡Gemelos doblis! Gemelos doblis, o sea, cuatro. ¡A huevo, a huevo! ¿Y después de todo eso, chocotota más? ¡Ah, te va, te va! Mira, mi camarada Luis y mi camarada Manuel. Trabajan ahí conmigo, mira. Se ponen a hablar de la telenovela y le dice Luis. Ay, don Manuel, le cambié a la otra novela porque me aburrió. Y le contesta el otro. ¡Ay, sí, Sebastián Rulli está bien guapo! ¡Dos chocotototos! ¡No, eso ya no! ¡A ver! ¡Jale! ¿Cómo está eso? ¡Ya, eso ya no lo quiero! Yo creo, yo bien. ¿Cómo un vato va a decir, Sebastián Rulli está bien guapo? Cuando claramente el guapo es Carlos Rivera. ¡Ay, no, manches, señor! ¡Démesis! 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 Dice vato que dice, ¡ay! ¡El Herbal Ball Tea de Starbucks está riquito! ¿Herbal Ball Tea? Ajá. ¡El Herbal Ball Tea de Starbucks está riquito! ¡Una chicotota más! ¡Me lo mandó la Sofía! Todo vato que compra algo del Starbucks, que anda con su té, así con su vaso en la mano y así hay una chicototota más, ¿Vale? ¿Usted considera chicotota más vatos que van al Starbucks y luego piden su café como ¡Ay! ¡Con leche 1% por favor! ¡Una de semana! ¡Un splash de vainilla! Sí, los splash de vainilla y eso sí, la leche yo ahí no me meto porque es un lugar muy escabroso, porque yo, a mí me encanta la leche, pero la mera neta ya mi panza no me deja porque ya estoy viejo. ¿Pero qué tal un jovenazo ahí en sus treintas? No, pues no, pues si no tienes tú problemas, los problemas de la panza empiezan como los treinta y cinco a cuarenta años. ¡Ay, adiós! ¿A poco? Ya no, algunos más temprano, pero ya los problemas de la latosa, que es muy latosa la latosa, ya empiezan como esa edad. O sea, entonces si tú eres, si yo voy y yo me tomo, yo no puedo tomar leche y me puede ir tanto, me puede ir tanto. ¿Pero ningún lácteo o nomás la leche? La leche, el queso y la crema, pero sí la, pero la crema es un poco más tolerante porque tengo unas pastillitas que son enzimas y cuando tomo algo así de lácteos, me las tomo y me minimiza mucho el, lo, la, la gruñidera de panza. No, no, mira, mira, chino, no te voy a alegar yo, no te voy a alegar yo, porque yo no alego contigo, porque tú estás como las viejas, nunca pierdes. ¿Mande? ¿Eh? ¿Qué dijo? Dije viejas. Mira, los problemas estomacales por la latosa son 100% médicos y el cuerpo va, las enzimas que la trabajan van disminuyendo con la edad, entonces eso es de verdad. Ahora, yo tengo un compadre que ahorita nos está oyendo, mi compadre Carlos. Carlos, él es intolerante a la tosa y le vale madre, él entra, pero siempre trae la panza inflamada y con una perra gruñidera, entonces, ¿puedes tú tomar leche? Nomás vas a traer una gruñidera de panza, si tú no te importa traer la panza inflamada y con gruñidera, traga leche, entonces eso, vamos, porque chino va a decir, antes dos señores tomaba leche, sí, pero trae una gruñidera de la huella, yo no quiero estar aquí en el radio y de repente que hay un silencio y se oiga. Bueno, ya ha pasado. Ya ha pasado. Y ha pasado, y diario. Bueno, porque tiene hambre. No, porque me eché un cafecito con leche o algo. Panecito antes de venir a allí, ya sabía. Bueno, después de esta triste historia, regresamos a una chica más. Regresamos a una chica más. Esta de Ángel está muy buena, tiene que ver con la leche también. ¿Cómo estamos, Ángel? Sí, buenos días, mancheto. Viejón, este, ¿cuál es tu chica más? Saludos a la biselita. Saludos, bebito, te amo. Voy a quemar a dos vatos, un vato que calienta la leche para comerse el árbol que dice que está muy fría, chicozota más. ¡Ay, no! ¿Quién hace eso? Aquí hay doble chica más. Una. Vato que calienta la leche porque está fría. Una chicozota más. ¿Y la otra? Vato que tiene, ¿cómo se dice? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se dice? A lo frío. Ah, que tiene sensibilidad. Es sensible a lo frío. Otra chicozota más. Ok, ¿cuál es tu otra chica más, Vale? Ya son dos. Tengo el otro cámara que fuimos al restaurante y pide la tostada de camarón y dice, tráeme un tenedor porque me voy a apestar las manos. ¡Ay, no! Vato que dice, tráeme un tenedor para comer mariscos porque me voy a apestar las manos. Si es el mismo vato, ¿es tu amiga? Una chicozota más. No, eso no puede ser. El chiste andar así, que va manejando y digas, me la traigo para llevar, 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 me la traigo para llevar. Y llegues a tu casa y digas, ¿por qué comiste y nada? ¡Hasta acá huelis! Dice por acá, vato que se toma foto con otro vato y lo publica en su perfil, una chicozota más. A ver, quiero ver. ¿Qué eris tú o qué? No, Gordo Muñoz. ¿El Gordo Muñoz? No, el ojo abrazado. Se toma una foto con su compa y la sube de perfil. Puede ser amistado, puede ser. Yo tengo una compa, Epi Garza, en mi Instagram. Ah, pero eso sí cuenta, Don Chito, porque pues son, son este, es su compadre, ¿no? Es su compadre, su jefe. Pues sí, pues. ¿Viste el beso que se dio, que está en un round de Dybala? Ay, no, espéreme. Se dieron un beso. A ver. Qué bonita pareja, así, Neja. Quiero ver. No estoy intrigando, señor. A ver. Ok, Meti. Meti Gol, Meti, Meti Gol. ¿Qué, Cristiano, lo metió? Entonces, entonces van ellos así y se van a abrazar. Entonces, él como que se van a abrazar. Y el otro, tenemos tiempo y se encuentran en el camino. ¿Pero se banquetearon o sin verdad? Ah, nomás hubo así como un choque, pero no así beso de beso en la boca, no. Pero hubo así como que van abrazados y se voltean a abrazar bien. Ajá. De frente y, pues, las caras se, 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 se te tocan y. Toparon ahí. Y yo, ¡ay, malditos! ¡Malditos! ¡Qué envidia! Y yo, yo era Bonucci, bien envidioso atrás. Bonucci, el que venía, el que venía. ¡Ay, malditos! ¡Tan ser chis! Don Cheto, al aire. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón. Que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, ¡buenos días! ¡Buenos días! Good morning para los americanos. Hola. A la gente que no trabajó el día de hoy, ¿cuál? A los ricos, a los ricos que no trabajaron, vale, el día de hoy. Día de Martin Luther King, señor. Así está la cosa, el día de hoy no estoy solo, me acompaña directamente del Soriana. Ay, ¿qué le pasa? Ella, ella daba probaditas de jamón, food. Ahora está con nosotros, Giselle Bravo. ¿Y quién la descubrió, señor? Don Cheto. La descubrió el carnicero del Soriana, que también está con nosotros. ¡Ay, claro que no! ¡Presente! ¡Qué horror! Pásale, jefesita, el que está bien barato, pásale, jefa, el food. Está en especial. Así está la cosa. Me acompaña la Karol G. De Santa Mago. Allá en Guadalajara. Giselle Bravo. Presente. Me acompaña. Le pone la canción. Le da una depresión tonta. ¿Y quién se la sabe? Llorando lo comienza a llamar. Me acompaña el Unai de Texcoco. No, Nicki Minaj. Para que vamos a cantar la misma canción. El Unai de Texcoco. No, este es la Nicki Minaj, Mayra. No, este es la Nicki Minaj porque no ven la retaguardia que se carga mi compañero. No, no. Las operaditas son como la Nicki Minaj. Bienvenido, Lunay. El Unai de Texcoco. De verdad, de verdad, que estamos aquí bien. Lunay es colombiano, menso. ¿Ah, no es boricua? ¿Ah, de verdad, de verdad? No sé si es boricua. A mí se. Yo que es colombiano. ¿Qué voy a andar sabiendo? ¿No vas a cantar o qué, Lunay? No, es que todavía no me sé la canción. Pues deberías de, porque tú ya quieres Lunay. No se sabe la de Lunay, pero pregúntele la tosa. Oh, sí. Esa sí me la sé. ¡Jálenselos todos! Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando le comienza a llamar. Pero él la deja en buzón. Será porque con otra está. ¡Síguele! ¡Órale, pues lo dejas abajo, pues! Pero este llanto lo hice por nada. Ahora soy una chica mala. ¿Por qué me ven así? Es Ayuki, quien es que venga. Ven, Carla. Bueno. Quería comprobarle acá. ¡Ahí está! ¡Ahí está su ídolo! ¡Ahí está su ídolo! ¡Se puso de pechito acá! ¡Ahí está su ídolo! El chino Minaj. ¡Chiniqui Minaj! Bienvenidos a Notiche. ¡Chiniqui Minaj, señor! ¡Oye Notiche! En vez de estar cantando la mendigatusa, te estuvieran preocupado por el nuevo virus. ¡Se va a acabar el mundo en virus, hombre! A ver, espéreme, no me digan... ¡Imparable el virus ahí en China! Sí lo vi. ¡Ay, ay, ay! Oiga, ya veo que están bloqueando la entrada aquí en San Francisco y no sé en qué otro aeropuerto. Porque en San Francisco llega mucha gente de allá. Pues vale, yo no sé, pero... ¡Yep! Vamos a acabar en virus nosotros. ¡Ay, no, no diga eso! Sí, vamos a... Tiroteo en un bar en el Riverwalk de San Antonio. Dejan muertos y heridos. Les tengo todos los detalles. Además... ¡Chiniqui Minaj! ¡Ya llegaron 2,500 migrantes! ¡Ya llegaron de Guatemala a México! ¡Intentan cruzar hoy lunes! ¡Le tengo los detalles! ¡Está bien! Tito Padilla en los deportes, espectáculos, no va a haber. ¿Sí va a haber? Sí, claro que sí va a haber. ¿Cómo que va a haber? Saíl García Solís anda firmándole el Apocalipto 2. Le va a tocar ser uno de los sacrificados. ¿Verdad? Ya nos manda este... No, pero hoy no va a estar. Dijo que el lunes y martes... O sea, a mí ya me mandó sus notitas. ¿Cómo? ¡Clara! Yo sabía quién me iba a estar. Señor, me estoy firmando la garganta otra vez. Señores, pues este... Ya... Ya mandos ahí unas imágenes. ¿Dónde está... Ya él en la piedra del sacrificio? Tampoco sí, señor. Lo van a... ¿Cuál piedra del sacrificio, señor? Todavía me acaban de mandar que hoy empiezan las grabaciones. ¿Sí? Sí. Allí... Allá de los mexicas, lo estaban ahí, lo van a... Lo van a sacrificar en esta de Apocalipto 2. Señor. Hasta ahí. No es Apocalipto 2. Andaban buscando, pues ahora sí que un... Le da a un mexica traidor y pues allí le... Le van a dar baji. Señor. Ahorita vamos a subir las primeras imágenes de las grabaciones. ¿Están bromeando o ya les mando imágenes? No, pues ya. Ya mando imágenes. Aquí le van a meter toda la... La piedra de esta ceremonial. Señor. La obsidiana, el cuchillo de obsidiana en el puro pecho. Así está. Bueno, empezamos con la noticia el día de hoy. Oiren, no se asusten, pero se asusten, sí. Bueno, pues nos asustamos o no. Un contagio. Un nuevo virus en China. Trae asustada al mundo. Reportando desde acá, desde China. Sácate, vieja cochina. Yo. Este contagio de este coronavirus en China ha levantado alertas en otros países. ¿Qué se sabe hasta el momento? En el mes de diciembre, esta enfermedad respiratoria levantó algunas... Bueno, una enfermedad respiratoria levantó alertas. En algunas partes de China, sácate, vieja cochina. Pero como en los casos de epidemia del SARS en el 2003, o la gripe porcina, que se extendió a muchos países, pero el SARS específicamente mató a como 800 personas en el 2003, pues no dieron información en su momento. El SARS ya andaba matando gente y el gobierno no daba información. Bueno, pues ahorita está pasando lo mismo con este coronavirus ahí en China. Hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy lunes, son 201 casos de un nuevo tipo de neumonía viral. No inventes, señor. Registrado allá en China y había causado ya la muerte de tres pacientes. Las autoridades informaron de un caso y los medios estatales chinos dijeron que Ben Guina había informado de dos más, que eran los primeros en la capital. ¿Cuáles son los síntomas de este virus? Más que yo los traigo, los jueguen. Ay, no, 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 no. Lleve, tos, estornudos, dificultad al respirar. Vieras cómo andaba yo malo. Oiga, ¿no notaron una cosa? Que este año todo el mundo andaba malo. O nos pusimos mal. Oiga, pero ¿sabe que eso fue como influenza? Sí, eso no era nomás un... Influenza. Dolores muscular y malestar general. Dolor de cabeza. Pero un estudio de un colegio de Londres señaló que al menos 1,700 personas en Wuhan, China, podrían haber sido infectadas basados en un análisis que se reportaron, como quiera que sea. Y se dice de que toma 5 o 6 días que alguien sienta mal después de mostrar síntomas y 4 o 5 días antes de que el virus sea detectado. ¿Qué tan grave es esto? Pues la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que todavía es temprano para tener unas conclusiones sobre la gravedad del virus, pero como quiera que sea, es un virus que lo que sí es que es todavía desconocido. ¿Cómo se transmite? ¿De dónde viene? Y no se sabe. Eso es increíble, hermano. Colgado, aquí en la ventana. ¡Ay! Así como asadito. ¡Mmm! Tan rebueno. Para no tiche, Don Cheto. Señorita, machame. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Don Cheto al aire Damas y caballeros, estamos de regreso de retache. Adelante, Giselona. Gracias, Don Cheto. Esta noticia, pues, es una desgracia porque dos personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas tras desatarse un tiroteo la noche de este domingo en un conocido bar en San Antonio, Texas. Eran pasadas de las ocho de la noche cuando oficiales de la policía tuvieron que atender una llamada de emergencia del bar Ventura, que está ubicado, pues, en la cuadra de la avenida B en lo que es el Riverwalk, Don Cheto, de San Antonio. El jefe de policía de San Antonio aseguró que una discusión condujo a este tiroteo dentro del establecimiento y las víctimas de, pues, este incidente eran en su totalidad visitantes de este centro nocturno. En total, pues, fueron siete personas que recibieron impactos de bala. Un hombre de 21 años murió dentro del club, mientras que una segunda persona, pues, estaba en estado crítico y fue declarada muerta más tarde en el hospital. Y, pues, actualmente cinco personas están siendo todavía tratadas en hospitales ahí del área, pero, pues, sus condiciones todavía no son claras porque, pues, puede ser o grave o puede que la libren. Hasta el momento no han sido identificadas, pero se informa que una de las víctimas todavía es un hombre de 21 años, imagínense. No hay sospechosos bajo custodia, que es la desgracia más grande en este momento. Más grande, ¿verdad? Llega uno bien perro el night club. No sabe y sale. Es que no... Tú puedes ir con tu pecho sano, diría mi mamá, a un lugar en la noche y todo eso y tú no sabes qué mendigos lobos andan allá afuera. Pero, bueno, ojalá que se recuperen estas personas que están... ¿Tú vas con tu pecho sano? ¿A los night club? ¿Los night club? Pues, sí, yo no voy con plan de... Sí, tu pecho sano. Sí. Ok. Sí, no, vamos contigo, vale. I don't get it. I don't get it. No tienes que encontrar nada. Les cuento que miles de centroamericanos, la caravana de inmigrantes... Señor, espérenme, me estoy concentrando porque estoy operando a la valla de Ricardo. Miles de centroamericanos, la caravana de inmigrantes, más de 2.500 personas, ya están entre lo que es Guatemala y México. Aunque las autoridades informaron que cerca de 820 hondureños ya ingresaron a México, señor. En el municipio guatemalteco de Tecún Amán todavía hay 2.500 inmigrantes ayer domingo, los cuales planean pasar a México el día de hoy. El problema es de que son demasiados, señor. Hay campamentos móviles instalados, pero solamente tienen la capacidad de atender a 400 personas. Entonces, imagínense, llegaron 2.500 inmigrantes con el sueño de llegar a Estados Unidos. El día de ayer, como se lo repito, pasaron los 320 hondureños y el día de hoy planean estas 2.500 personas pasar a México y de ahí llegar al sueño americano que es Estados Unidos. Todavía no se sabe qué va a pasar, las autoridades de México los están esperando. Dicen que no los van a dejar pasar si no tienen los requisitos para llegar a México. Pues no. Vamos a ver qué pasa, señor, pero yo soy de la idea de que si se juntan en bola y entran 2.500... Entraron, entraron de golpe, ¿no? ¿De golpe? ¿Las imágenes? ¿A poco sí? Sí, vamos. Así son y si entran de golpe, ¿quién los va a detener? Yo digo que los van a dejar pasar como en su casa y ya... Los mismos, los mismos, los mismos, este, aduanas saben eso, como que tienen que hacerle a la faramaya de detener, porque no se quieren, pero ellos saben que si se les va a uno, se les va a ir uno. Sí, pues está. Sí, hablándolo por lo claro. Tito Padilla, regresamos contigo, ¿vale? Mucho de qué hablar, porque ya tenemos Super Bowl. Tito Padilla. A ver, espérese, ¿ahí está la línea? A ver, Tito. Espérese, ¿cuál es el teléfono? No sirve para nada, Chino, para nada, para nada. Es que ya no ha operado el... No sé cuál es el teléfono aquí. Así, a ver, habla Tito. Tito. En la Florida, también. Va a tu que decir, los dos corebacks más guapos se me dirán. Más guapos. Una chicotota más. Chicotota más. Te pasaste, Tito. Don Cheto. Usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Y vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Señora Gapito Padilla, le damos la bienvenida como lo que es usted. El rey de los deportes. ¡Ay, ay, ay! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde, con esta presentación, compañero, un hombre. Me sigo así, hasta la piel se me enchijó así como... Ya, ya, bueno. Compañero, se enfrentarán en un Super Bowl inédito por primera vez, 49, y los jefes de cartas. Y el día de ayer, partidazo. Dicen los que saben que los Super Bowls lo ganan las defensivas. Y el día de ayer le mostraron los 49, dejando un monstruo, ¿eh? Un monstruo como Aaron Rodgers, de los empacadores, en cero, la primera mitad, ¿eh? Veía los ojos, idos, perdidos, con muchísimas preguntas, Aaron Rodgers, cuando iba a los vestidores, como diciendo, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿de verdad no vamos a poder hacer ni un méndigo punto? Bueno, pues, allá al final del partido, 37 a 20, ganan los 49, pero a primera hora, Ricitos de Oro, el que le llaman el Memo Choa del NFL, Padma Holmes había hecho el trabajo, habían arrancado mal con Tennessee, el caballo negro, el caballo negro que dejó por ahí a los patriotas, a los cuernos de Baltimore, y que ponía nerviosos en la primera mitad a los jefes de Kansas City, y bueno, pues, el agua llegó a su cauce otra vez, 35 a 24, ganan los jefes, y se tiñará, se va a teñir, compañero de rojo, completamente este próximo 2 de febrero en Florida, Padma Holmes, y Jimmy Garópolos, los novios de la Giselle, estarán dándose con todo, es que es súper bueno. No, yo, yo apoyo a mi Jimmy, mi futuro marido, porque pues la verdad apoya a San Francisco. Ay, yo también, yo también apoyo a Jimmy. Ay, ¿qué pasó, Tito? Tranquilo, Tito, tranquilo. Yo soy de San Francisco, entonces, pues, tenemos que apoyar al futuro papá de mis hijos, señor. ¿Cuál? ¿Te da? De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Imagínate, Jimmy Garópolos, yo puedo que le haga un parecito a la Giselle, para después dejarla, y nomás están ocupando como a los Miguel. Oye, tanto pero acá, ¿tú le vas a los 49ers? ¿Tú le vas a los 49ers? Desde siempre, aunque en aquellos tiempos se usaba el mal, ahora que están bien, siempre ven a los 49ers, en el Béisbol a los Angelitos, en el Vasco de los Creepers, a las Chivas, al Barcelona, algo más compañero, ¿qué más creo que? Clippers Chivas, Barcelona y San Francisco, está bien. ¿Eh? Angelitos y Creepers, para ahí, yo no me escondo. aquí estamos al frente que le parece que va por su sexo va a intentar en la séptima vez que estarán los 49 compañeros en un super bowl tiene cinco ganados más por sus séptimas y es que gana se empataría a los patriotas y también a los aceleros de fútbol o sea que va con rumbo a su sexo si es que puede como bien que hoy pasamos al fútbol ya esférico vamos de lo bueno esférico exactamente compañeros que ya sabemos que arrancó les podemos dar otra otra puchoncita ya la herida del chino 4 a 4 arrancó en la jornada 2 el pasado jueves donde empatan bravos desde juárez contra pumas ya el día viernes bueno pues de nuevo es de nuevo en la búlbara cruces unidad por el cruz azul señoras y señores dos goles por uno pierde ante san luis muy pero muy molestos todos los de cruz azul la verdad con esto de los empates de las pérdidas y todo eso pero en fin también son los blancas callante los camatorios de puebla uno por cero ya el día sábado bueno pues reyes de monterrey empate en casa dos a dos con monarca en morelia empate contra el chiverío y también contra los tusos del atlas con digo del de pachuca los tus de pachuca porque le están dando con todo porque dicen que no está arrancando con los refuerzos que qué pasó bueno pues la única explicación es de que le respetó el esfuerzo de la temporada pasada a todos los japones a los que quiera pero es es un hecho dijo el señor tela que de aquí para adelante cada quien se ganará su puesto no importa va a arrancar con el once mejor que tenga ojalá ojalá porque ya todos quieren ver de inicio al chicote de inicio antuna de inicio a a ángulo de inicio bueno jj siempre ha estado ahí pero en fin uno por cero muy muy aburrido el uno por cero entre águilas de la américa y tigres pero ganan las águilas compañeros el día de ayer el bar el bar le da el triunfo a los rayos del necaxa en el último minuto tres goles por dos le ganan rayos del necaxa a los contundentes los gallos en la corregidora tres por cero le meten a los soluciones de tijuana y por último cerró la jornada santos en la comarca lagunera partidazo con la fiera dos tres por dos ganan los santos pero pues ni tan fiera le limaron las garras que le parece compañero hoy te topadí a ti el de las chivas pues cero cero vale cero cero compañero aburrido este esperaba el más esperaba mucho más de chivas y la verdad esperaba mucho más de chivas pero la verdad no no se pudo mucha crítica y está bien digo la visión está esperando mucho les vendieron unas chivas galácticas les vendieron las chivas revuelas de cargadas y reforzadas y ocupan ser contundentes ocupan demostrarlo porque porque el señor tema tiene como quien dice compañero un cuchillo de doble filo gastito para día hoy pues está bien algo más con la que quieras tú cerrar la que voy a cerrar compañero es con la que ya están todos un regreso excelentísimo grandioso del señor conor mcgregor en la jersey pero esa no es tanto la noticia bien espectacular un minuto de razón para poder derrocar al cowboy pero no la noticia resulta que amanecimos que el señor floy mayweather quiere una pelea en el octagonal con mcgregor por favor para ganar más dinero me gustó la palabra me dice que es ridículo ahora yo vamos a lo importante en la pelea la neta que pérdida de dinero pagar el méndigo peor para el minuto que duró el mango 38 38 segundos y se le rompió la nariz verdad pero como le digo la noticia con la camión fue con esa y si en realidad en realidad se metiera a la octagonal el señor más web el compañero ojalá que yo pienso que todos quisimos ver pero que si le rompan su mandarina en gajo no podría correr es inteligente el vato va a poner todo a su paso forma a su favor tiene le tiene en el octágono pero no me des patadas no me abraza que sea de todo compañero todos queremos verlo sangrar que le rompan su mandarina en gajos que le rompan la nariz que le raje en el labio que se vea a la sangre dice a draculita ya me chiquillera compañeros gracias tito padilla es un placer un nuevo rey de emoción sigan los medios de lecitos padilla 7 4 todos juntos en espacios o tito padilla deportes en facebook instagram también twitter bastante información deportiva compartan las líneas encargo de like a las páginas yo me voy me borro me suena me desapareció quien dijo fuga deportes tito padilla estamos al aire con don cheto siéntese señora porque ya llegó saíd con los chismes del espectáculo señor la gaviota la ex primera dama angélica rivera pues volvió a aparecer con fin de apoyar a su hija y esto sucedió la noche de ayer en la competencia de mira quien baila donde sofía castro está participando estaba tres bambalinas apoyándola obviamente y lo vimos en una publicación que subió la chamacona en su instagram en una foto donde se les ve a las dos abrazadas y muy sonrientes y feliz de la vida en sus ensayos será que está más cerca ya de la pantalla chica un chito porque cada vez está dejando pues ver más en público y toda la cosa después de que se había como metido en una cueva después de que salió del mandato su ex esposo peña nieto pero entonces la hija está en mira quien baila exacto la hija baila es una de las participantes donde ya le habíamos mencionado que pues del regional estaba representando el de la de univisión en la de univisión se lee efectivamente adriel favela el bebeto que por cierto don cheto si es un poco indignante como no es por echarle tierra ni nada por el estilo pero parece como que esa cadena a veces tiene a los cantantes de regional nomás ahí como puro relleno la verdad el primero que salió fue el bebeto el único que queda pues ahora de regional es adriel favela a ver cómo le va a al cantante pero bueno cada vez como que se nota como que los tienen ahí nomás de como que ahora le ponen es tan cute ahorita de adriel favela no está cute adriel a ver vato que agarran puro los más deberes y también también nunca nunca agarran ahí uno bien bien conocido del regional y pues chiquito bueno mientras tanto don cheto en otras cosas la empresa netflix dice estar interesados en hacer una colaboración o con el ex príncipe se podría decir harry y su esposa megan marco esto lo dijo un poco informal pues el director de contenidos de la empresa ser zarandos y esto sucedió el sábado durante la entrega de galardones del sindicato de productores y él expresó que pues la plataforma tenía pues un tipo de interés no ha sido ahí confirmada informalmente de que estén en pláticas o algo pero podría darse no pues ya al menos ya lo anunció y podría ser una oportunidad ahora harry yo no sé si le entraría a la actuación la megan ya sabemos que es actriz eso se dedicaba antes de conocer a su príncipe azul entonces pues puede que lo sé algo su vida una serie pero la morra es actriz a lo mejor le ofrecen algo más chido que una serie pues es pues usted cree que no les gustaría hacer como una serie de ellos de vida y de cómo se conocieron como vieron el infierno a lo mejor que vivieron por eso dejaron la corona no sé estaría padre a mí sí me intrigaría y yo sí quisiera ver a ver qué tipo de vida o cosas y luego el dineral como viven los los de la realeza no está fácil vivir en la realeza tienen muchas cosas muchas reglas desde cosas que no se pueden comer allí es que imagínense donde tú ahí está ahí está la muestra de qué te sirve tener todo ese dinero si vas a vivir como una en una jaula de oro se podría decir yo siento que así vivía la pobre megan que pues no estaba acostumbrado a ese tipo de vida harry pues ya nació ahí no tuvo otra opción pero imagínate que cambia tu vida de la noche a la mañana y acá afuera que conozcan el refuego imagínense los ahí en la en la placita volver a la alharry a los callejones ahí comiéndose un hot dog hay un dogo bien a gusto una vez una el primer como reality famoso que fue el de parís hilton y esta otra muchacha la nikki nikki richie sino nicole richie ajá que se llamaba no me acuerdo y estaba chiquita vale estaba bien si pues pero allí esas morras que vienen de familia grande conocieron por primera vez la target no manche llevar una target porque se trataba de que ellas se iban a ver a vivir quién era nicole richie y parís se iban a vivir como con raza ya trailer park pues allá regresaban vivían lo que era ser una persona normal y viene una casa normal que tú la mandaban las mandaban hacia montana ya donde viven en una traila y en medio de la nada y todo el calidad esto es un día fueron a la a la a la walmart entonces dicen es esta tienda está espectacular en su vida habían ido una de walmart así sucedió a lo mejor no es cierto pero ahí les va un día conocí yo a un vato que andaba noviando con una muchacha una muchacha árabe que su papá era así de 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 rico rico no rico de eso de de no rico de viajar en avión en primera clase no de tener su avión así y esta esta tarantada se enamora de un muchacho x así como un corriente porque ya le toca hacer negocios con del papá y este muchacho fue a representar a avión del trabajaba porque ni siquiera ni dueño ni nada en vato asalariado pues claro asalariado nomás que truchilla para lo que él hacía y anduvo con esta muchacha y la morra pues no conocía el mundo o sea o sea nunca había ido a una tienda normal a un restaurante que un día él la llevó a la target a comprar y que ella estaba emocionada emocionadísima de una de que existiera una tienda así nunca había pisado una targa y la amor no inventé o sea hay un nivel de riqueza donde si la gente no conoce esas cosas si pues tienen a gente que trabajan para ellos y les hacen todos todos esos favorcitos que tienen que ir ellos a una tienda común y corriente yo pienso que es como el chino le va a una va a un lugar donde ven libros y qué es esto estos cuadros raros que son yo nomás entré al baño y ya me salí ya me salí está muy enfadoso aquí ya me voy deme un café y ya me voy pues sí señor yo pienso que que está interesante estaría interesante si arman algo pero pues me imagino que por respeto a la realeza no no creo que se animen a filtrar cosas a lo mejor de su relación podría ser mientras tanto lo que se vive dentro del palacio dudo mucho verdad yo creo que tampoco se pueden desmandar porque siguen siendo parte de la realeza aunque aunque a nosotros nos hagan creer que no así está la cosa pues oiga don cheto y mientras tanto le quería le quería contar también que el pobre Pepe Aguilar se acuerda que le había comentado creo que fue el viernes pues que defendió a la alejandra guzmán después de que pues la abrumaron ahí en el aeropuerto pues la prensa le agarró rencor y lo vetaron me lo vetaron al pobre Pepe Aguilar yo pienso por unas cuantas horitas que tuvo que salir este a hablar con ellos explicarles y decirles sabe que pues que no fue como yo quise decirles yo quiero que se trate la cosa de respeto y lo que él argumenta es de que así de rápido como corren las noticias en las redes sociales para un videito que suben así deberían de apoyar la prensa también cuando ellos está promocionando un disco que no lo mismo pero pues vamos a ser honestos queda más noticia una batea de babas que uno publique en las redes sociales donde la riegues o promocionar una canción tristemente y pero debería debería ser así como dice él pues pues sí pero no todo puede ser color de rosa señor mientras tanto yo me despido en los espectáculos porque todavía sigo aquí que está pasando señores la que está pasando la va a tener a partir del miércoles gracias ya que ni vengas ahí síganme en twitter síganme en twitter en instagram como giselle bravo oficial y gay gay food si tu pareja es un cáncer a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de virgo para eso está jose isaías en don cheto al aire cómo estás jose isaías buenos días hola muy buenos días don cheto estamos al millón ya inicio de semana y bueno don cheto nomás le quiero preguntar no me va a llevar a león guanajuato a mí jerry si jerry vamos jose isaías ahí vamos como que era si te llevamos pero te comprometes a llevarnos también a nosotros porque tú te paseas más de amigos de hecho mañana me voy a guadalajara dije un tapatío por favor con don cheto y agarró cuarto con dos camas no pues si es porque tiene que tiene pues para que no van a hacer gastos innecesarios o sea jose isaías que nos depara la semana vamos a empezar con los signos zodiacales y empezamos obviamente con el carnero así es don cheto arrancamos con el primer signo que viene siendo aries esta semana será muy intensa en la que te sentirás con mucha energía lo cual va a impulsar tus planes para que empiecen a arrancar empiezas a calentar motores en los próximos días te van a ocurrir buenas ideas se te van a venir buenas cosas a tu mente pero si no las pones en prácticas quedarán solo ahí en tu mente en el tintero ponte pequeñas metas para que las cumplas y en el trabajo inicias un pendiente o iniciarás un pendiente que había estado ahí paralizado empieza a darse a avanzar sin embargo controla tus palabras para que no generes malos entendidos mi querido ariano fíjese amigo de aries agua con la como interpreta las cosas esta semana ok hay que medirse vamos con tauro los toro tis así es para todos mis tauros días en los que andarás y vas a dar rienda suelta tu imaginación estarás en armonía contigo mismo y eso te ayudará también en el ámbito económico y en tus relaciones personales en el amor hablarás con tu pareja con un amigo o también con un con algún familiar sobre un problema que tuvieron a finales del dos mil diecinueve y que crees es tiempo de arreglarlo y va a quedar en los mejores términos así es que hay que aclarar todo y va a ser un ciclo de consolidación para ti esta semana mi querido tauro semana semana de aclarar cosas y se las y que aclarar cosas que tienes hay pendientes hay pues hay varias deciditi por uno no se puede así es con todos mis geminianos esta semana te darás cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos y cuáles son las personas en quién debes de confiar los astros te van a traer mucha claridad en los próximos días y en algunas situaciones que te han mantenido confuso inestable ya viene la claridad elimina la negatividad y los rencores de tu interior mi querido geminiano y no te quedes callado tú eres quien decidirá sobre tu propio destino en el trabajo y en el amor así es que a darle mi querido géminis y de amigo de géminis el momento de que sepa una cosa todas las decisiones que usted tome son su responsabilidad y todas todas si se toma un vaso de agua o una soda es su responsabilidad y su decisión y hay que hay que agarrar los ámbitos de agarrarlas aquí todos los ámbitos vamos con cáncer así es para todos mis cancerianos esta semana vas a estar más seguro de ti mismo como nunca lo habías estado últimamente los temores y la falta de voluntad e inseguridades van a empezar a quedar atrás esta actitud inteligente hará que logres lo que te propongas y en el ámbito amoroso atraviesas por una etapa llena de tranquilidad y de paz así es que no la desaproveches goza disfruta y vive en el momento del amor ahorita mi querido cáncer ya se van a morar o está ahorita viviendo un momento amoroso muy pero muy muy bonito amigo de cáncer de gis y llevar el amor es una magia una simple fantasía vamos con leo así es para todos mis leo vas a estar recibiendo noticias de personas con las que no tenías contacto desde hace tiempo y que crees esta será una señal que te van a empezar a abrir las puertas de muy buenas oportunidades en el ámbito laboral en el amor quedarás gratamente impresionado con esas personas que se habían alejado y que se empiezan a acercar y todo será mejor que antes así es que esa va a ser la señal mi querido leo personas del pasado empezarán a regresar a tu vida y a partir de ahí se empiezan a abrir las puertas de muchos del lado laboral mi querido leo como dijo la industria del amor y otro llega del pasado que viene gente del pasado para leo que no estaban oyendo que vamos con virgo así es para todos mis virgos nunca es tarde para tomar decisiones importantes en el aspecto económico y en el aspecto del trabajo atrévete esta semana será muy importante en el amor si estás en una relación ésta se va a consolidar y se hará más fuerte si estás soltero llegará una persona especial en los primeros meses de este año o sea los primeros meses vendrá el amor para ti mi querido virgo hay virgo se nos enamora bonito este esta semana este mes que porque bueno este vamos a regresar ahorita con libre escorpión sagitario capricornio acuario y piscis seis signos que le faltan al buen josé isaías quiere saber que le depara la semana will be right back y seguimos disfrutando de don cheto si tu pareja es un cáncer a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de virgo para eso está josé isaías y don cheto al aire estamos de regreso continuamos más con los horóscopos con josé isaías como todos los lunes mientras tanto retomamos con el signo de libra así es y ser para todos mis libranos esta semana vas a tener mucha claridad en decisiones que debes de tomar así es que recuerda mi amigo librano sigue tu intuición ya que está casi nunca falla y es probable que esta semana se te presente una reconcomia como dice mi querido don cheto y por lo cual empezarás a planear un viaje mi querido librano es tiempo de planear es tiempo de empezar a planear un viaje para ti bueno pues entonces este es el momento si quiere darse una despejada de mente porque no escorpión así es vamos con todos mis escorpiones semana donde te sentirás con mucha muy buena energía y buenas vibras para hacer diferentes actividades que habías puesto en reposo así es que es tiempo de retomarlas y empieza a cumplir esas metas que te propusiste en el nuevo año así es que empieza poco a poco la fuerza de voluntad es la clave de todo no importa lo que haya pasado así es que lo vas a superar mi querido escorpión entonces empieza a hacer esas cosas que propusiste en el nuevo año pero fíjese lo que dijo con fuerza de voluntad escorpión ahí está el error ahí está el error sagitario así es sagitarianos esta semana que comienza mi querido sagitario tendrás mucha energía todas tus preocupaciones respecto al amor salud y dinero y el trabajo también van a empezar a quedar atrás descubrirás nuevas cosas en personas que no te imaginaba tanto cualidades como defectos también recibirás ayuda económica en un momento que más lo necesitas así es que como un préstamo un trámite o algo que tenga que ver con dinero esta semana es muy favorable para ti sagitariano ah bueno mientras tanto vamos con el signo de capricornio así es para todos mis capricornianos que todavía estamos en el signo de capricornio te depara una semana extraordinaria ya que la luna te dejó una super energía positiva aprovecha las experiencias positivas que te ofrece la vida esta semana te sentirás dueño de tu destino y acabarás con las cosas que no habías terminado en el 19 así es que elimina el pesimismo y la energía negativa de tu vida y todo saldrá perfecto capricornio buena semana para el signo de capricornio y positiva vamos con acuario así es para todos mis acuarianos que crees semana donde explotarás al máximo tu creatividad por lo cual dejará grandes resultados y muy positivos pero en el trabajo es probable que se te presente por ahí algo de dificultades a media semana hoy capricornio acuario 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 así es que mejor pon ojo abre esos ojos esa intuición porque si a media semana se podría presentar algún problemita de trabajo ah pues aguas aguas acuario cierra el pico por si las dudas y vamos a cerrar con los pescados cerramos con los piscianos semana muy intuitiva mi querido pisciano todo lo intuirás todo esto te ayudará a tomar buenas decisiones en el amor trabajo dinero pero no descuides tu alimentación porque podrías desequilibrarte en estos momentos te espero una semana muy formidable nunca dejes de soñar y los astros te dicen ten mucho cuidado cuando manejes ya que se podría presentar un pequeño accidente en las próximas seis semanas mi querido pisciano ya ves si no andes texteando mientras manejas por si las moscas está bien quiero hacerme mi carro ay péguenme ay este sanga no me sale cara mío la seguranza dicen con esto ya finalizamos los horóscopos señor pues sí pues que usted no puede indicir agua pues yo estoy bien contenta con el mío a mí me fue bien está conmigo me enseñó gracias bebé con esto ya finalizamos los horóscopos danos sus redes sociales chiquito no que tengan una excelente semana que tengan por ahí todo el resto de la semana todo muy positivo y mis redes sociales joseisayas es soterista en facebook e instagram y que dios me los bendiga gracias un abrazo grandote y goseisayas con 100 como siempre este el agradecimiento infinito ahí tuvieron los horóscopos del día de hoy andar en guanatos todo lo que le va a depar lo le depara la semana y está regresamos no se vaya don cheto oiga familia buenos días que trae señor de perro bailarín que no se le ha quitado señor el virus de china yo creo ay ni dios lo quiera oiga será porque ayer comí comida china no no creo es la mendiga influenza señor siempre ha sido una muy mala influenza chinos este que les iba yo a decir pues nada que nos vemos en el león guanajuato trae dinero puro de a cinco trae como puro de a cinco y los de trae trae muchos de cinco pero muchos de dólares esos de donde como está la cosa y los de a ay del paradise del monte te creo un lugar en el paradise en el monte en la valley nunca he ido pero por ahí pasa pero pasa todos los días puro rino puro rino que puro rino rino nevada el puro espermi rino allí te crees yo no tú no sabes así entiendes si la conocí llora que está jugando que le paga miren pon mi música triste y por favor porque ahorita voy a entrar un terreno bien feo vale bien feo irín no me den no me agradezcan el tema que voy yo a tocar ya me está me está asustando si 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 te asusta a ti vale no me agradezcan el tema que voy a tocar a continuación pero voy a hablar vamos a hablar de la pobreza maldita pobreza la de esta región mira ok la mayoría de gente que andamos acá andamos por necesidad la gran mayoría no yo creo que todo no te creas hay raza que se vino a a Disneylandia y se quedó aquí porque le gustó hay raza que se vino empapelada hay raza que tiene lana ya vaya aquí vive nomás se quedó aquí porque le gustó verdad pero la gran mayoría venimos aquí por porque venimos este mejorar a una mejorar a por un tiempo indefinido o más bien si definido pero luego cambian los planes y toda la cosa entonces pues vinimos huyéndole dentro de otras cosas pues a la pobreza pues a tener una mejoría claro entonces estaba platicando estábamos platicando el otro día pues de cosas de que hacía de cosas que pasaban este cuando uno estaba bien probe pues las probes que pasaba uno y hay historias algunas chistosas algunas no tanto sobre la lo pobre que estaba pues uno antes vale cuál es su historia de pobreza más que más así como una una historia de pobreza la pobreza la pobreza la historia de pobreza y en tu casa así como de estaba tan pobre mi papá decía mi padre decía que hubo un tiempo que ellos esos viejanos y antes le llamaban los tiempos del hambre y todo entonces mi padre estaba chico y yo y no teníamos que comer sabes que comíamos papas papas tatemadas y cebollas asadas cebollas mi padre no era gordo mi padre no era gordo papas tragando papas no mi padre no era gordo un señor muy delgado no pero lo estaba diciendo usted señor ah no pero yo estoy hablando de mi papá no de mí no de mí por eso este meso pensó que es de usted si estoy historia pobre vamos a hablar de historia pobre ahora no tienen que ser desgarradoras pueden ser chistosas pueden ser chistosas por ejemplo le cuento a la amiga que yo siento primero pero a ti pues vale te iba a contarle a mi papá esto es mi papá y si sos en el tiempo del hambre no teníamos nada de comer y nos íbamos con un morral a una parcela de alguien que tenía papas y que ya nomás íbamos a lo que era la pepena la pepena es cuando ya pasa la cuando ya sacas tú todas las papas pues quedan ahí pedazos papas chicas como las obras cuando las sacas de la tierra quedan pedazos o que las partía el hará o lo que sea la máquina lo que sea y ahí va la gente a pepenar eso a agarrar pedacera de papas para comer y dice mi padre yo recuerdo que nosotros comíamos hijo cebollas asadas cebollas asadas o sea una cebolla asada con un peso canalado no pues no pues no no usted cállate tú no había más que eso entonces historia así pobreza 2000 así verdad pobreza 2020 una historia así de pobreza lo más así pueden salir algunas chistosonas verdad yo y mi carnal la trabamos la misma la misma sudadera y nos la prestábamos una cada quien algo así pobreza venga chino la tuya correcto mi pobreza es de que por ejemplo nunca tuvimos casa propia siempre rentando 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 pero fuimos de como dicen de bueno a peor o sea vivíamos en Texcoco en una casita más o menos pero resulta que la hija de la dueña creció y se la dio y pues a buscar otro lugar y a donde íbamos poco a poco estaban más bellonas al punto que llegamos a Chocotlán le puedo decir que el piso del baño era de tierra le echábamos después de tener tu baño bien que le jalabas ahí era de acubetazo de ve afuera por la acubeta y échale nos íbamos como eso siempre me me aguitó de que íbamos rentando pero esa no es historia de pobreza no estás entendiendo el tema si la neta si te saliste de y luego siempre íbamos a las fiestas y vámonos porque la chayo ya nos vamos hijos porque nos van a echar rape tu tía porque como no teníamos carro esa puede ser una historia de pobreza era pobre y lo más pobre es de que siempre tragábamos en mi casa sopa de fideo ya me tenías tal sopa y una embarrada de chorizo en papas o sea papas y nada más así la pintada de chorizo era de mínimo de cinco días tres días comíamos eso papas y todos los méndigos días sopa por eso odio la sopa de fideo cuando me dan sopa ah como usted el huevo no ya sopa todos los días era lo que había más sopa eso más sopa eso más sopa llenarte pues yo también yo también mi infancia me crié a puro huevo caído en manteca lo que comíamos no manché una tortilla frita y un huevo encima y ya era todo y pues frijolitos ¿verdad? y ya andaba uno paseando el huevo cuando hacíamos nosotros costillas de puerco cuando matamos a un puerco compraban costillas de puerco en una cosecha buena mi jefa nos sirvía a nosotros dos pedacitos de carne a cada uno dos era bien hartuchili y bien poquitas costillas ¿verdad? pedacitos de costillas costillitas de tres pulgadas dos a cada uno y ya andaba uno bien puñote de frijoles fritos y y y y las costillas de puerco en la salsa roja y ya andaba uno con la tortilla tortillas si había porque pues teníamos maíz teníamos un tamal y nosotros la hacíamos entonces andaba uno allí y muchos se van a acordar y uno paseaba las costillas por con media hora por todo el plato nomás las paseaba uno para no comer y las se comían los frijoles y les limpiaba y las costillas ahí al final porque eso era hasta para el gran cierre final era eso y no faltaba un carnalillo que te decía no te vas a comer y te daba el manotazo a una y llorabas tú llorabas sí pues te enojaba no había de eso diario que te comía tu pedacito de carne y tu estilla de carne dice el pobreza entonces cuénteme su historia de pobreza así machín no sea como el chino ok pues era que tiene cuénteme una historia de pobreza historia de pobreza ah nunca tuve tenis originales por chafotas hasta la flecha hasta la flecha una historia de pobreza ojo les vamos a dar chance de que piense en una historia de pobreza usted así fuerte porque más adelante vamos a regresar con este tema historias de pobreza ahorita va a venir Gonzalo que ya tenemos aquí el tiempo para Gonzalo y después de Gonzalo y después de Gonzalo regresamos con las historias de pobreza para que vaya usted pensando en una tiene usted como 10-15 minutos para pensar en una historia así que diga mi historia más grande de pobreza es que una vez nosotros ay pero a mí me pone triste eso don chico sí pero ahorita no porque ya no va a haber tanta vas a ver vas a ver vamos a regresar mientras tanto con Gonzalo de la liga defensoras señor de la liga defensoras si tiene su caso criminal alguna pregunta se la puede hacer ahorita los teléfonos y más adelante volvemos con este tema los números en cabina 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 regresamos dicen que la cárcel se hizo para los hombres para los hombres que no conocen a la liga defensora quédate a escucharlos con Don Cheto ah y no está solo el buen Gonzalo de la liga defensora Chalo buenos días muchas gracias por tenernos aquí otra vez ayudando a la comunidad gracias Don Cheto señor yo tengo una pregunta Gonzalo a ver el otro día el otro día me fui me fui este shopping no sé por qué pero por qué son tan exagerados en México por ejemplo pasa alguien se roban una tienda y está un carro de policía pero por qué aquí en Estados Unidos llegan como 5 o 6 nomás para algo tan leve si están solos si están actuando con otras personas para estar seguro la policía trae tantas personas y también para hacer un show para que no la gente no haga esos tipos de cosas si es que cerraron si es que cerraron toda la calle había un mendigo trafical y era un chamaco nomás un chamaquillo ahí parecía como de 16 años que lo tenían arrestado y eran como 7 patrullas es que por él lo mismo es para uno porque no se arriesgan y dos también para que la comunidad diga ah no pues tus vasos están súper perros son pesadas claro en cambio ahí en otro lado tú te pasa algo y le salas a la policía y no van es todo lo contrario Chalo ¿cómo está el viejo? ¿qué dice? muy bien vamos a tener aquí preguntas y respuestas sobre casos crímenes casos de los casos de carnitas hoy con el amigo Gonzalo y orden de arrestos y orden de arrestos ¿verdad Chalo? si aquí estamos por ayudar a cualquier persona que está enfrentando cualquier caso y gracias Don Cheto que les da la gente que si están enfrentando algo no están solos y es la verdad no solamente a lo que decimos es la verdad cuando alguien no sabe a quién voltear a quién preguntar la Liga Defensor y Don Cheto es aquí para ayudarlos hoy tengo un caso muy fuerte que me mandaron a través del Instagram vamos a contestar las líneas telefónicas si tiene alguna pregunta para Gonzalo sobre casos criminales este es muy fuerte obviamente no voy a decir el nombre dice por acá Don Cheto ¿cómo está? yo me junté con una señora que ya estaba casada que ya estaba casada con hijos bueno si estaba casada no te juntaste con ella creo que lo que hizo decir es que estaba con hijos una situación que estaba casada con hijos entonces la hija más grande ella no me quiere y desde el primer día porque ella cree que su mamá no está con el papá por mi culpa el viernes llegó la policía al trabajo que querían hablar conmigo pero como yo trabajo en un lugar estaba atendiendo a un cliente y mi patrón me dijo ahorita no puede hablar la policía dejó un número de teléfono cuando yo salí le llamé y me dijeron que la hija de mi esposa me está acusando de abuso sexual el mismo policía me dijo nosotros ahorita no podemos decir nada a lo mejor la niña está mintiendo pero queremos hablar contigo en persona no sé qué hacer esto pasó el viernes el viernes es lunes y quieren hablar con él es lo que hizo la policía dijeron sabes que no creemos la niña tal vez están mintiendo pero queremos hablar contigo para estar seguro quieren usar las mismas palabras de esa persona en orden para poner que haga una admisión para arrestar a la persona entonces quieren que se ponga básicamente de pechito claro que sí ahora en ese caso el que puede hacer o sea tendría que ir con un abogado o va se presenta que no vaya solo porque es lo que van a hacer van a jugar good cop bad cop una oficial va a venir y va a ser bien bueno con él no creemos lo que está pasando otro policía va a venir viene a decir tú lo hiciste y lo van a asustar la persona pero lo que él tiene es derecho de guardar silencio no hablar con ellos directamente y también un derecho de tener un abogado y el abogado no va a dejar que conteste cualquier pregunta que lo va a incriminar y hay ciertas cosas que van a preguntar para que él diga cosas para que lo arresten yo tenía un cliente que pasó algo similar y la policía le dijo a él usted toma el señor sí yo tomo ok usted toma tanto que a veces te borrachas y no sabes lo que estás haciendo sí todo el tiempo en ese mismo momento lo arrestaron porque en ese momento es cuando usted hizo esta cosa y boom lo arrestaron por el crimen y perdiste noción y le atacaste wow es por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos derecho y si un oficial le dice por qué no quieres hablar por qué quieres un abogado si eres inocente porque es mi derecho en este país punto nada más es que si te van a arrinconar y te van a tratar de sacar cualquier tipo de información para que en ese momento te paniques y le digas lo que ellos quieren escuchar se podría decir ya se te pueden mentir te pueden mentir para ganar ciertas admisiones tenemos pruebas ya tenemos pruebas le vamos a quitar los niños vamos a hacer esto pero mi gente guarde silencio es la cosa más poderosa que tenemos aquí y para protegerlos aquí cuando estamos enfrentando cualquier caso criminal y aquí estamos para ayudarlos y esta persona que te habló don Cheto le podemos ayudar a hablar con la policía para que él no vaya a dar ninguna admisión que le vaya a afectar está bien fuerte ahora pura fuerte y me están mandando dice don Cheto cómo está la semana pasada agarraron a mi carnal por violencia doméstica resulta que mi carnal se regresó de su trabajo porque ya se las golía que su ruca se le estaba se le estaba ok que su ruca se le estaba cuando entró a su casa estaba la esposa y un vato ahí en la casa él empezó a agarrar a madrazos al vato ese que salió corriendo a los 10 minutos llegó la policía y se llevaron a mi carnal hay alguna forma que se pueda defender pues sí hay una forma hay una hay una está fuerte ahora el placa no le va a decir señor policía es que andaba con mi ruca el placa no le va a importar es por eso ellos vienen arrestan y sabes que si tienes cualquier problema habla con el juez pero en esos tipos de casos es algo del momento del pasión cuando hay una relación de otra pareja y lo encuentres eso es la razón porque él se puso de esa manera eso es la razón hay una defensa para eso si le dañó bastante no se va a salvar de eso pero por lo menos la corte va a ver la razón por qué pasó fue que reaccioné que me estaba poniendo el cuerno no fue de que yo lo atacara nomás por atacarlo y creo no esos tipos de defensa se puede ayudar en este caso mostrando que él entró a la casa encontró a su esposa con otro y reaccionó de esa manera solamente porque lo vio si no lo había visto eso eso nunca pasaría hay formas como defenderla de la mano de esa persona y le queremos ayudar y más si no tiene como un récord ¿verdad? criminal ayuda mucho más eso es la cosa más importante si alguien no tiene un récord eso usamos siempre en la corte para crear la mejor oferta posible para mostrar mira este incidente es una cosa solamente y no va a pasar otra vez dale un chance porque a veces la cárcel solamente va a afectar a la persona muchas personas creen que la cárcel ahí va y se arregla no a veces se empeora la situación ¿en serio? sí claro yo tengo muchas personas que han visto que entraron a la cárcel y no salen lo mismo cuando salgan de nuevo entonces queremos evitar la cárcel del 100% 100% evitar evitar la cárcel también si le bajó para la está cañón pero el juez a la mejor sí puede decir porque el juez es como un hombre más parcial el policía es bajo la ley el juez sí puede decir a la mejor no estuvo bien lo que hizo va a ir al bote y tanto aunque el juez de alguna manera entiende el ataque de las circunstancias y por eso pueden bajar las sentencias por ese tipo de casos pero no no creo que la gente va a decir tenemos razón para pegar a gente no se debe de evitar cualquier problema violento esto nos lleva una moraleja por favor usen hoteles moteles en la casa hombre por favor hasta en el hotel te pueden cachar y también ponerte tu tunda también pero pues de aquí a que sale y investiga el motel donde estás pues ya no en la moraleja no hay una moraleja tu moraleja échale don cheto compré un carro y este fin de semana me pararon y me dijeron que si transportaba droga que porque tiene espacios en el carro para ocultar droga y les dije que no que así lo compré me dieron solamente un warning pero que debo de hacer venderlo tapar los huecos o que hago así me ponen pues mira o sea si puedes o sea los espacios la gente el policía si puede saber que son espacios para droga pues mira la cosa si tienes algo en ese espacio lo pueden usar contra dos pero si no no hay nada adentro no pueden hacer nada pero y más es si lo compraste o sea si lo compraste sí pero no la cosa es cuando ya compraste un carro y es tuyo es posición tuyo tú eres responsable por todo lo que está en el carro si lo compraste con un cuerpo en la cajuela y manejaste estás responsable por ese cuerpo la verdad es bien sincero es como cuando compraste un carro no tenía aseguranza o tenía una arma en el centro de atrás estás responsable por todo lo que está en el vehículo cuando estás manejando el carro en este caso mejor vende ese carro gárrate algo que no tenga ningún espacio para que que van a estar pare y pare claro que sí llevaré con el carro ok vamos a con Freddy que su hijo se robó un carro buenos días amigo Freddy Freddy ahí está Freddy no la hubiera apretado no la hubiera apretado Freddy aunque no está Freddy pero bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó? veale Eric 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 pero tú eres el delijo que se robó el carro a ver qué pasó con tu murillo que andaba con las juntas y con las malas juntas y sacaron un carro de un dealer ay de un dealer ¿se lo robaron? lo sacaron de ahí lo paró la placa y ahí está guardado ahorita y ¿es la primera vez que ha sido arrestado su hijo? sí es la primera vez ¿y cómo se llevaron el carro con 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 violencia o solamente se metieron a una hora y robaron el carro? no fíjate que según ellos el vato ahí un dealer chiquillo que dejaba las llaves en las llantas ah ok ahí te va entonces la tranza es que tu morrillo y sus camaradas sabían que esos vatos dejaban las llaves en las llantas de los carros y fueron y agarraron las llaves y se los robaron y ¿cuándo agarraron a los a los autores del crimen pues a tu morrillo y a los demás? el viernes los agarraron los güeyes que están ahorita ahí y tiene corte mañana oye ¿en qué corte está él? ¿en qué corte está él? ahí en Benaise en Benaise ahora el carro estaba en posición ¿de quién? de otro amigo de él pues al otro güey también lo tiene no tiene nada pero yo a ver aquí no lo iba manejando le iba manejando otro Simón a ver aquí Chalo yo sé que vas a ayudar aquí a nuestro camarada claro que sí ahorita te damos el número de él y todo lo cual ya lo usiste la seña pero qué bueno me da mucho gusto que te hagas eso Chalo porque el chino fue el que se lo robó claro pero nosotros andamos ahí ya yo como que no fui el autor intelectual pero sí fui cómplice de porque ella andó de caliente ahí lleva en el pasajero ¿qué me va a pasar a mí y a este ladrón y aquella también mensa quedaba? ella fue la caliente que empezó una pregunta ¿qué le dijiste a la policía? ¿le dijiste que usted estaba en el plan de él o nada más estabas yendo con ese señor y no sabías del carro? yo le eché la culpa al chino yo voy a decir que él fue el del plan y tú nada más estabas yendo ahora te pueden agarrar por acómplice pero mira acuérdese lo que usted diga a la policía es lo que van a usar contra usted entonces si usted dice ¿sabes qué? yo no sabía que este carro estaba robado yo nada más me metí al carro con él y los fuimos y los arrestaron yo no sabía usted no tiene no tiene que buscar cada vez que se mete un carro si es robado o no si usted solamente es el passenger en el caso de ese si usted está en esa misma situación usted puede salir libre de los carros porque no sabía no sabía no sabía que usted que ese carro estaba robado pero es por eso tiene que guardar silencio porque una admisión una cosa o pues si lo agarramos ahí del dealer ya chaval o el chino siempre se roba carros o algo así ¿me entiendes? es más yo no tengo récord criminal él sí tiene tal vez sí tal vez no pero me metí de cualquier anyways es por eso guardar silencio mi gente es la cosa más poderosa que tenemos para que no se vayan a admitir en un crimen pero mi gente aquí estamos para ayudarlos en cualquier caso criminal DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden de arrestos llámanos inmediatamente al 888-848-1414 888-848-1414 la liga defensora llámanos inmediatamente al 888-848-1414 y acuérdense que no están solos no está solo con la liga defensora 888-848-1414 no está solo continuamos con Don Cheto hay agua y más abajo hay lodo o luego que una hora más de programa señores música triste chapiboy vamos a recordar la pobreza dice Giselle que ella no quiere hablar de esto porque es que me da o sea me da lástima me deprime no esto es para ir a para dos cosas para acordarnos de donde vinimos y que nunca se nos olvide de donde vinimos y como vinimos y para mirar alrededor y sentirnos orgullosos donde estamos ahorita vale bueno les voy a contar la pobreza de Giselle a ver una vez fue al mall y no pudo para comprar no pudo comprar su bolsa Louis Vuitton dijo no me alcanza y agarró una coche agarró una coche maldita pobreza ok vamos vamos a escuchar vamos a escuchar las historias y vamos a cerrar con un maldita pobreza ok algunas pueden ser chistosona chistoso chistosona de todo se vale dice por acá don Cheto cuando yo estaba chico estábamos tan pobres que mi mamá nos compraba un lápiz a mí a mi hermana y lo teníamos que quebrar a mi tapa a mi tapa cada quien ay maldita pobreza esta es esta esa está de provis esta perrona si no pues si ok los números los números en cabina Giselona 818 520 1055 pero esa que acaba de contar si está si está gachita pues porque pero aguanta pero aguanta pues para todavía curártela ok pero hay unas que si yo pienso cuando yo estaba chica mi papá tenía un muy buen trabajo vivíamos en la ciudad de méxico él era contratista y estábamos muy bien desafortunadamente a mi papá lo hicieron transa su propio papá él perdió todo la casa que teníamos era muy bonita pisos jacuzzi toda la cosa vivíamos a toda tuvo que vender todo herramienta carro y llegó el momento en el que comíamos arroz frijoles y ver a mi papá que no traía para el pasaje y se iba caminando hasta dos horas para poder conseguir que comer esta si está porque vienes de acá de tener la fuerte y eso vale malita pobreza don Cheto mire cuando yo estaba en la preparatoria dábamos el servicio social entonces nos decían tienen que traer zapatillas blancas así claro pero yo no tenía zapatillas blancas y nosotros no teníamos dinero para comprar mis zapatillas blancas entonces mi mamá pedía prestadas unas a la vecina que me quedaban bien grandes porque eran de una señora entonces me rellenaba la punta con periódico para ir yo a dar mi servicio malita pobreza ay sus patitas aguante vara aguante vara no se agüite ok este pero desde el teléfono en cabina para que llame la gente échale pues échale 818-520-1055 o el 1-866-4466-653 a mí también me pasaron cosas aunque usted no lo crea aunque esté bromeando este zángano de que mis bolsas de louis pues si es la verdad no también nosotros don Cheto mi papá le pasó la devaluación en México cuando fue en el 94 si por ahí mi papá tenía sus negocios y bolas don Cuco tuvo que vender todo y pues a empezar desde cero vender algunas cosas don Cheto cuando a nosotros nos pasó un tiempo de pobreza tan fuerte que nos comíamos una maruchan y mi mamá nos la repartía entre los dos hermanos y yo una maruchan maldita pobreza pero mira ahorita se ve que andan en conciertos ya está checando su perfil te veo que andas en conciertos tú ahorita es que eso es voltear y decir las líneas están llenas nomás que la señorita Mayra andaba aquí en ese avión de weggis pero las líneas están llenas ahí le voy a un zapas escuche a ver jálate buenos días Cheto ya me vas a llorar la pura voz pero mi esposo y su familia me cuenta que ellos eran tan pobres de niños que su mamá cuando nacían que no tenían leche les servían té de limón frijitas de limón y que a veces no tenían nada que comer que nomás comían jitomate y le mordían a un chile ay no no pérame no maldita pobreza cuando había leche cuando no teníamos leche canelita o té de hojitas de limón ¿a poco sí? claro o té de limón del lemongrass que acá le dicen lemongrass que a mí es mi bebida favorita dice ay no no aguanta para dice y de don Cheto ahí le va nosotros no éramos probes mi papá nomás que mi papá era muy enamorado y mi padre le daba preferencia a sus amantes que tenía al grado de dejarnos a nosotros sin zapatos porque le daba a las demás el dinero cuando yo estaba chica no tenía yo zapatos usaba los que me regalaban mis tías más grandes y también les ponía periódico en las puntas y también tenía que coser yo mis propios corpiños y mis propios calzoncitos yo de niña chica porque no tenía para comprar otros así son los hombres vale así hacemos a veces la esposa tragando maruchas nopalis y la mantis a carta abierta así en el restaurante de mariscos la huella ay no sé si quiero aguachilis o si quiero un coctel pítilo los dos dice uno pítilo los dos dice uno hijo ay que malos hemos que malos hemos te vas a jalar o que china es que me mandan muchas escritas fíjese que dicen eso buenos días a mi cuando era niña mi abuela nos daba la mitad de un pan y una taza de hoja de limón o sea neta que entonces el té de limón era como el que rifaba si pues es la que era para no tomar agua pues caliente y que no había pues para el café no había para el café usted por usted de limón digamos con este con luz de goleta luz platíquenos una historia de maldita pobreza bajenle al radio andy hola lo amo yo creo que aquí soy yo a ver cuál es tu historia de pobreza si nosotros poníamos o sea nos daban una concha a mi hermano a mí para comer y lo poníamos abajo del colchón para ir comiendo pero se nos terminaba haciéndoselos durísima abajo del colchón como 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 o sea que ponías abajo del colchón el pan el pan pero la ponían para que no te la comiera alguien más para que nos durara para que les durara porque si no se le hacía duro el pan una sema la comía uno dice don Cheto nosotros estábamos muy chicos y muy pobres en un rancho entonces un día a mi papá se le ocurrió irnos a ir a vivir a la ciudad de México pero allá estábamos todavía más pobres nosotros íbamos un basurero a recoger cartón o fierro o monedas y encontrábamos algunas o lo que vendíamos de cartón que agarrábamos era de donde comíamos nos juntaba para una comida o dos nosotros no teníamos para comer mañana siempre comíamos dependiendo de lo que juntáramos ese día o sea que ellos comían si no salían a la pepena no no comían dice y así fue por mucho tiempo hasta que un día nos mandaron con mejor de regreso al rancho con mis abuelos pues si vale que te traban haciendo allá pero ir ahora luego lo va a checar su perfil pero ir ahora que camionetón bueno si se pone a pensar en eso don Cheto hay como verle lado amable a las cosas no le sufriste pero que hiciste de tu historia que hiciste de tu vida se podría decir don Cheto nosotros éramos seis y mi madre y mi madre era mamá soltera y recuerdo tristemente verla sentada en las banquetas llorando desesperada porque no tenía para darnos de comer a veces nos decía vayan yo voy a ir a buscar flor de calabaza ustedes vayan a buscar a ver si a alguien se le cayó algunas monedas para comprar unas tortillas ella se iba a buscar flor de calabaza para cocinarnos mientras nosotros andamos por las calles de la ciudad en Guarachis remendados de plástico para a ver si encontraban monedas tiradas no el a el a esta nos mandó élida pero ir a la bofona ahorita mira ahí está mira la bofona que bien se ve ahorita ordenando a carta abierta en el cocus cual debil ya vamos a jálate don Cheto cuando yo estaba chico mi mamá nos daba de comer con dos huevos a diez personas no no imagínese nomás si no es maldita pobreza maldita pobreza dice mire don Chet yo soy de Irapuerto Guanajuato y cuando estábamos chicos estábamos tan pobres que nuestro techo era de cartón cuando llovía y hacía viento se nos volaba en la madrugada y a mí a mi hermano decían vayan a recoger a los cartones a ver dónde volaron y ahí andábamos en la noche mojándonos buscando los cartones que teníamos de techo a ver si se volaban en los patrios de las casas de los vecinos y mientras los encontrábamos se inundaba nuestra casa porque era de tierra y no estaba pareja maldita pobreza pero deja checar ahora su instagram pero mira ahorita que camionetón trae cual de rona la f-150 cual de vi ok vamos con jony de santa maría línea número 3 como anda jony aquí al millón es todo vale platíquenos su maldita pobreza del día de hoy no pues verá que nosotros allá en un pueblito pues pura con un vasito de leche era y ahí nos metíamos la tortilla nos metían la tortilla en el vaso de leche y pues ahí es donde comíamos nada más eso todos los días casi tortilla tortilla remojada en leche ay como los gatitos ay como los gatitos así les daba uno a los gatitos antes panecito o tortilla esta don cheto éramos tan pobres dice acá que cuando se nos antojaba una naranja mi mamá checaba al señor que vendía jugos en la esquina y cuando tiraba las cáscaras las agarraba les quitaba lo que tenían y es lo que nos daba como naranja ay no ay maldita pobreza maldita pobreza maldita pobreza ok ay yo quiero llorar don cheto estamos ay señor estáquelo ya estábamos bien pobres nosotros que nosotros mi mamá nos hacía matambri matambri o sea iba a los a los lugares donde venían pollo y les pedía los huesos que ella ponía a hervir y le ponía lo que encontraba una tortilla cortada o un pedazo de cebolla jitomate si tenía uno y eso es lo que comíamos ay 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 el matambri así pues matambri o sea era como un tipo caldo de pollo sin pollo ay no ay 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 sin caldo sin caldo no te rías babas es que la como la historia de pedro de urdimalas pues vale la historia de pedro de urdimalas de la ollita mágica que la historia de la ollita mágica así andaba uno como pedro de urdimalas ay 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 ya me ando aguitando hijo ya le dije vamos con carina de jorgor ya para llorar vamos con carina esta es para llorar ok ay no para llorar déjeme preparo mentalmente maldita pobreza ok carina jala a ti con tu maldita pobreza don cheto lo amo yo también te amo carina aparte sin nombre a mi me gusta bien mucho carina siempre quisiera tener una novia carina yo estaba enamorada pues ya oficialmente no maldiga viejillo para que me arregle papeles oiga allá en el rancho allá en durango acá no están pero tan pobres que a mi carnalillo cuando no teníamos para los pañales ya me ha cortado una de sus playeras viejas y le pone una bolsa de plástico como pañal ay no y ahorita puro hoguis los quieren los wey ahorita puro hoguis puro pampers y hoguis a chinos sus nalguitas pobres pobres pero sus nalguitas siempre fueron cubiertas con puro hoguis no es de los que se paran el cuello porque no tienes escucha los consejos de Ernesto Balance Ernesto Balance que bien arreglaros el desbalance que traemos en la tragueta ¿cómo está el viejón? permítame saludarlo gracias a mi amigo Miguel que me ha dado unas sobas buenas y a unas pastillas que me recomendó un amigo ¿cómo se llama este camarada? que me trajo unas pastillas ¿cómo no sabes esto amigo? no, no, o sea es que no, tampoco es mi compra entre las somadas y las pastillas que bueno, que bueno ¿cómo va con la dieta Don Cheto? allí sí, allí sí cambiamos de tema hace rato no necesitamos el brazo me comió un sándwich y uno muy delicioso que se le veía el muffin a Don Cheto hoy vamos a hablar de una cosa las carnes bueno comer carne carne procesada ¿cuáles son las procesadas? ¿cuáles son las no procesadas? ¿por qué debemos escoger una más que otra? Ernesto todo el micrófono es tuyo así es, aquí estamos bueno amigos pues este es un tema bien importante porque mucha gente más en este país pues usamos mucho estas carnes procesadas ¿y cuáles serían las carnes procesadas? pues son las salchichas el tocino los jamones todas estas cosas y bueno tienen ciertas obvias preocupaciones unas más que otras como sería pues lo que son más grasosos pues la grasa saturada que tienen en las salchichas en los chorizos y todo esto que pues a la larga esas grasas saturadas nos pueden afectar a la salud cardíaca y nos pueden hacer colesterol y demás o sea estamos hablando cajamón queso de puerco winis así es todo lo que es todo eso a mi el queso de puerco los ojos y además también amigos bien importante muchos de estos los consumen los niños entonces ahorita les voy a dar bastante información que ya les va a decir a ustedes que tanto los quieren utilizar como siempre yo soy balance y no les diría jamás los toquen son veneno no pero también les voy a decir ahorita realmente que es lo que tenemos ahí ay no nos espantes no sé por qué pero ahorita te odio pues sí pero a lo mejor si evitamos una enfermedad a futuro me van a amar después pero bueno eso es parte del odio amor con los nutricionistas entrenadores y coach y todo esto entonces bueno aquí está la situación tenemos eso además tenemos el sodio bastante sodio tiene que antes ese era solo el problema que se usaba bastante sodio pero ahora desde hace unos años exactamente en 2015 en 2015 la asociación mundial de la salud categorizó a las carnes procesadas como número del grupo uno de carcinégenos o sea de las cosas que te dan cáncer entonces qué sucede ahí que están en la misma categoría que el tabaco que el plutonio no en serio entonces de hecho yo vi un reportaje muy interesante pero ponían la foto de una persona pues como cocinándoles a sus niños unos tabacos ¿me entienden? como estamos cocinando la comparación pues entonces desgraciadamente están en esa categoría y por qué llegaron a esa categoría esto no es por la grasa saturada porque eso como quiera la tienen las carnes aunque no sean procesadas qué es lo que sucede que los llevó a esta categoría y esto es un ingrediente que llevan que por suerte desde que sucedió esto bastantes fabricantes ya lo ponen en grande o que se vea que ya no lo tienen ¿por qué? porque saben que algunos de ustedes ya saben ya tienen esa conciencia y dicen oye no pues yo no le voy a dar este veneno a mi familia o a mí mismo entonces estos son los nitratos que aquí se escribe nitrites pero son nitratos de sodio ¿y qué son los nitratos? bueno los nitratos en sí no es algo necesariamente malo es parte de la vida como muchas de las cosas el problema es cuando ya se usan en exceso entonces los nitratos se encuentran desde los vegetales un poco en las frutas también estos están ahí porque es parte del ciclo del oxígeno y demás pero ¿qué sucede con los de que le ponen a las carnes procesadas? una que estos nitratos son cantidades grandes ayudan a que se conserve la carne ayudan a que no nos dé algunas enfermedades porque matan la bacteria o se tiene su parte buena por algo se utilizan aumentan el color que eso pues es más parte buena para los que lo venden o sea que se ve más rojita la salchicha se ve más mejor el color entonces tenemos toda esta situación que a los productores pues les interesa que no se enferme la gente que esto y el otro pero muchas veces como empiezan con algo después se dan cuenta como en las grasas hidrogenadas ya con el tiempo cuando la gente las consume que si ayudan a cierta cosa para mantener la comida para darle color pero a los humanos nos termina haciendo exactamente dando en la torre entonces bueno ¿cuál es la cuestión? estos nitratos cuando entran al cuerpo especialmente en las carnes no en los vegetales y todo vienen en cantidades altas en las carnes procesadas porque se le pusieron se le adhirieron entonces ver la etiqueta sería algo bueno pero una vez que ya tienen estas altas cantidades se combinan con las bacterias mismas que están matando y que están haciendo que no se eleven y se convierten en nitritos y esos nitritos al entrar al cuerpo cuando se están digiriendo en la saliva y demás pues son los que son las moléculas que nos pueden afectar en el futuro y convertirse en moléculas cancerígenas entonces ahí es esto tenemos que evitar esas carnes tenemos que evitarlas en un grado normal por decir algo mi hija moderado pues le encanta la pizza y su pizza desgraciadamente le gusta con el pepperoni pero ni modo no la limitis exactamente ella se come su pizza una vez a la semana una vez cada 15 días y por cierto le gusta mitad con pepperoni y mitad con pollo entonces por lo menos la mitad no tiene los famosos estos y eso no me siento como ay estoy matando a mi hija y todo pero si yo diario le cocinara que hoy tocinito mañana salchichita pasado mañana el otro entonces ahí es donde empiezan los problemas señores entonces no se trata tampoco de de decir ay que horror no puedo tocarlo pero también no hay que abusar desgraciadamente abusamos muchas veces y por eso es que si vamos una vez a comer en un lugar de fast food de comida rápida que no es muy nutritivo no pasa nada pero si vamos 5 o 6 días a la semana entonces la salchicha yo ya había oído que es mala saludos a mi compa Raylo que se trae como 40 y entre todo pues hay mejores y hay peores ahora ya están haciendo algunas vegetales que por lo menos ya están tratando de no tener esa combinación de la bacteria hay muchos fabricantes como digo que ya están que dicen no nitrates eso sería muy bueno especialmente si le estamos comprando a los niños y si vamos a seleccionar dentro del deli pues también va a haber el deli mejor que el otro como hay en las carnes regulares que quiere decir esto que si es un salami pues es extra grasoso mucha grasa durada si escogemos un pavo un pavo pues va a tener menos menos unas rebanadas de pavo no sabe igual la longaniza no están en las cesas también están entonces lo que dice la asociación mundial de la salud es que todo lo que las carnes que se procesen ya sea ahumado ya sea adhiriéndole sal ya sea en todos estos procesos es cuando hay estos cambios de los nitratos a los nitritos y es lo que nos pueden afectar entonces ¿a cuánto usted recomendaría el consumo de carnes procesadas una o dos veces por semana de preferencia en su día libre sería lo bueno y claro si van a escoger entre las carnes pues escoger de las que menos grasa saturada y eso tengan y si pueden conseguir las de no nitrites pues lo podrían hacer más porque ya por lo menos nos estamos quitando ese elemento que es el peor ahorita que es lo que las llevó a estar en la lista de la asociación mundial de la salud y es por algo ¿no? ay Ernesto ¿sabe cuál es el problema amigo? a ver ya lo descubrí ¿qué señor? que cuando usted habla del que no comer se me antoja no don Cheto pero piensa en lo que estoy diciendo que hace eso es que tiene que ver señor ¿sabes qué se me antojó? dije Ernesto estaba hablando y yo por dentro ¿qué tal si ahora hago unos hot dogs? no don Cheto que rico con tocinito ahí ya los los hobbies ya vienen con el tocino alrededor pero miren si lo hacen de vez en cuando aparte lo disfrutan más como un cheat day se podría prestar ahí está muy muy bien la cuestión es como todos señores hasta el agua hubo un concurso en San Francisco hace unos años de tomar agua el que ganó se murió por tanta agua varios maratonistas se han muerto por falta de agua y ahora después se murieron por exceso de agua entonces ¿dónde está la clave? por la coca ¿dónde está la clave? en el balance entonces no es de que ay ya vi esto y entonces ya nunca vuelvo a comer y tocar una carne procesada no tampoco y especialmente si les gusta tanto como don Cheto que aquí casi se alivió con su platillo pensativo entonces si les gusta tanto manténganlo pero reduzcanlo y a los niños mejorenle sus hábitos alimenticios porque realmente ellos comen lo que les damos desgraciadamente en la escuela y parte de lo que analicé es las escuelas tienen muchos de estos alimentos entonces hay que tener cuidado ahí de hecho nosotros en mi casa checamos qué es lo que va a haber en la escuela y según lo que vaya a haber ya sabemos si mejor le damos algo o le decimos ok ve adelante no todo muy bien yo así voy a hacerle con bragancito quiero ver el menú de la escuela hoy va a haber calzón me traes uno oye Ernesto tus redes sociales hijo así es Ernesto Balance ve de bueno se de casa por supuesto ahí ando en Instagram creciendo y creciendo ayudando más a la gente y voy a estar publicando acerca de este tema Ernesto Balance Page en Facebook me encuentran rápidamente y Ernesto Balance en YouTube también para ver videos y todo esto gracias Ernesto un placer ya casi me alivio vale ahora que me alivio y vas a ver pero recuerde Don Cheto puede comer bien aunque el brazo esté mal si tiene razón pero vámonos Don Cheto al aire el suicidio del bozarrón Don Cheto al aire adorale suave chino ahora si señor ya nos vamos pero recuerden mañana regresamos con los chino tips para las amantes señor porque este señor le va a permitir hacer un segmento si le va a permitir hacer un segmento si trae un segmento viene hecho pero de tips de como ser infiel are you kidding me el hotel que era yo debo dejarlo a él y a ti hacer lo que ustedes más o menos consideren para el programa si él considera que eso es una cosa para el programa no 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 y trae una cosa bien hecha y bien estructurada por supuesto que lo voy a dejar mañana le voy a traer los tips de amantes órale pues señor pero no diga los tips de amantes eso es lo que está haciendo por eso le estoy preguntando si usted le va a permitir hacer eso las reglas cuando se tiene un amante algo así pero los tips de amantes no me lo estás viendo porque le gusta la que es como es no no me lo estás al chile no tips de amantes que tips como ser mejor amante para que no te cachen entonces dilo bien que vas a tener mañana tips para que no te cachen cuando andas con no puedo creer lo que esté llegando señor tú también deberías de hacer algo no no voy a enseñar es como que si yo digo mañana mañana le voy a enseñar como se puede robar un carro si que lo cachen a mi me gustaría escucharlo yo no sé con que programa trabaje pero a mi si me gustaría escucharlo a ver ahorita como ando señor oiga quiero mandar un saludo grande a a a mi a mi compa jorge y a toda la gente de auto colicho que me hicieron el paro ves que me chocaron la poderosísima astrovan tesla con llantas lamborghini y puertas ferrari o al revés llantas ferrari puertas lamborghini me chocaron y entonces me hicieron el parote y me prestaron una trocona perrona mi compa jorge una rubicón no me ocupaba escalera para subir oiga yo yo me había emocionado porque pensé que usted ya había comprado no ya traigo la poderosísima astrovanera ya ya volvimos a las pobrezas hija maldita pobreza se pusieron pilotos allí entonces yo como soy muy burro para hacer llamadas y que esto y lo otro este ellos hicieron el paro allí de lo todo con la aseguranza pues el vato que me pegó no tenía enchuras si el camarada es que esa es la bronca dije yo ok pobrecillo de mi compa que me pegó pero ahí te va la onda ok está bien no tenía enchurans el compa no tenía aseguranza pero que tal si me haiga a mi y manda al hospital o que yo le haya hecho a la jalada de ay me duele el cuello ay me duele la espalda se lo van a abrochar más gacho al amigo entonces abrochar por eso agarren sus enchurans agarren sus enchuras perrona porque no sabe uno y su full cover siempre no sabe uno como quiera que sea entonces el que le pagó todo el jale fue la aseguranza de usted no la del señor porque no tenía la aseguranza si pues si el vato no lo tenía el otro vato no tenía pero si si anda usted no hace la aseguranza ir a dios no lo quiera si se la anda rifando uno machín y pues y entonces salud a mis compas compa Pepe que chamarra tan bonito como está compa Pepe lo estaba viendo en el instagram este entrevistando a Jimmy Humilde entrevisté a Jimmy Humboldt si efectivamente Humboldt efectivamente si pues es un personaje que dentro del bueno saludos a todo el auditorio y pues nada si Jimmy es un personaje que llama la atención a todos los que quieren ser cantantes todo esto o empresarios emprendedores porque pues su compañía de discos ha llamado ha llamado mucho al gusto ha tenido muy exitosos tours y pues nada entonces pues si muy bonita y tiene su historia no porque no fue una fama o un éxito de la noche a la mañana le estuvo taloneando que ahí anda ahí picándole el vato y estuvo platicando que hasta de medio de cantante andaba haciéndole ahí en el parral este y luego este pues si 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 tuvo poco a poco su ascenso y pues si vale la pena creo yo que vale la pena verlo y si es ayer entrevisté un camarada vengo de Dallas Texas ayer estuve en amarillo Texas entrevistó a un morro que es de un grupo que se llama los de la O que a quien le gusta esa onda está padre y lo metieron el ICE lo agarró sin el permiso de para o sea tenía el pasaporte la visa pero se le venció el permiso entonces pues lo guardaron al compa y se encuentra ahí ahorita entonces ayer fui a entrevistar el de los de la O el de los de la O está ahí que dijeron sus compas cuando lo agarraron ay agarraron ay señor ay chiste no no lo que pasa es que aquí la bronca es con quien se junte uno cuando tú traes una bronca no te juntes con gente que también trae porque te pueden arrastrar resulta ser que ellos iban como en un venían precisamente a Texas para hacer un pepe's office y este pues así rápido digo el chofer por alguna razón los detuvieron por un speedy ticket y el chofer tenía una orden de apresión entonces tenía un récord ahí el camarada y dijeron a ver los demás también de una vez vamos a ver que traen y tómala y bolas los arremangaron el camarada pues no traía el permiso y le dijeron ice ice baby que gacho a quien va a entrevistar ahora pronto en pepe's office quien trae ahí entre ojos entrevisté un camarada que se llama Pancho Estrada que es un comediante de culiacán muy divertido muy grosero muy groserón muy groserón es como tipo el Ezequiel ya se quien es ese si es buenero lo entrevisté entrevisté a Mike Salazar que ustedes también ya lo tuvieron pues por ahí más o menos no me acuerdo a quien más ahí anda Omar Chaparro al otro día que vino como les fue que opinaron de Omar Chaparro a mi se me hace que le quedan muy bonitas las canciones canta muy bien yo la verdad no me imaginaba cantar muy bien hay unas partes las de Pedro Infanti le quedaron muy a Pedro Infantaz esta última que es la inédita si le quedó en algún momento más entre José José y Alejandrada pero canta bien compa Pepe que lo sigan en las redes sociales si arroba Pepe Garza muchas gracias por darme canse esa camisa fea mira ahí le va una perrona Chinon Nation ay te lo puedo creer Chinon Nation compa Pepe que se siente ser parte de Chinon Nation de esa nación muy bien digamos pues tengo el pasaporte y todo que le dan a uno este sí muy 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 bonito si es parte de Chinon Nation te están dejando no hacer líneas en los agropuertos claro señor dicen que es mejor que el clear si traes tu si traes tu playera puesta y andas en la marqueta y hay mucha línea te mandan una línea aparte una caja 20% de descuento todo eso todo eso los restaurantes también no hace cola ay nos vemos mañana pues pásala bonito bye señor nos vemos en las 4 y 3 centro por Estrella TV en el mameluco en redes sociales Giselle Bravo Oficial muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue Don Cheto al aire y al aire y al aire y al aire